Música Seguimos contigo en vivencia de fe, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Hablando con Flerida Bonilla Ruiz, cariñosamente Fleridín, una miembro, una mujer activa de Católica Comprometida y parte del movimiento neocatecumenal, en la comunidad número 2 en la parroquia Jesús Maestro. Así mismo. Fleridín, contigo el tiempo se va rápido porque tú tienes tantas historias, porque Dios se casó contigo desde jovencito, te puso un anillo, te hizo una fiesta, y te ha hablado tu oído, y tu madre, que está junto al Señor, una mujer que fue de fe, sabemos que no muere, sino que está con Él, y tu padre también, deben de estar muy contentos aquí contigo, viendo que tú estás dando alabanzas a Dios con tu vida. Pero la enfermedad, en medio tú dijiste, el hombre que no sea de fe no califica, aunque sea buemoso, aunque tenga todo, tiene que tener la fe. Pero también la enfermedad ha querido de vez en cuando zarandearte, y recientemente te vi en un supermercado y me dijiste, ora por mí, estoy orando en batalla, en pie de guerra, porque estoy aquí toda descontrolada, y aquí estás. Así es. Caramba, toda la carpeta en tu fe. Bueno, mira, el Señor ha acontecido grandemente en mi vida, porque no solamente fue ese episodio de ese tema agudo de pulmón, que fue en el 97, luego tuve una neumonía en el 2007, que fui a Estados Unidos porque ya todo ese año me había pasado muy descompensada, porque el fallo cardíaco que yo tengo se compensa con medicamentos, pero llega un momento que si el nivel de descompensación es muy alto, los medicamentos no surten. No hacen efecto. Entonces, ya el mismo doctor que me practicaba, me hacía los ecocardiogramas, me dijo, mija, pero es que con ese corazón que tú tienes, tú sabes que aquí no hay solución para ti. Entonces, bueno, yo tengo familiar en Estados Unidos, vamos a Estados Unidos a ver qué opción. Pues entonces fui a Estados Unidos con la finalidad de buscar la manera de evaluarme allá. Pero cuando fui, lamentablemente, yo llegué el día primero y el día 6 muere mi abuela materna de un infarto y me toca a mí, que estoy en condiciones muy críticas de salud, porque han tenido que internarme para yo poder hacer ese viaje, de lo mal que estaba, me toca a mí asumir eso, porque la otra prima que estaba ahí no hablaba inglés. Y yo soy la que me voy con mi abuela. En vez de ser añoñada, tú que estabas, tú lo que fuiste fue a cuidar, a soportar y hablar inglés para resolver el problema de tu abuela, que había fallecido. Efectivamente, entonces nada, fallece mi abuela, mi familia va para el entierro de ella y todo eso, yo tenía una gripe y esa gripe se fue complicando y se convirtió en una neumonía. Entonces, ya mi familia tenía que regresar, todos mis hermanos para Santo Domingo, y ellos veían que yo estaba muy mal. Yo estaba prácticamente repitiendo todo lo que había tenido mi abuela, todo lo que había pasado. Y ya el viaje ese que fue difícil porque tuviste que ir en silla de ruedas. En silla de ruedas. Y yo supe por ahí, me dijo un pajarito que cuando llegaste, tú quisiste, tú quisiste animar a tu abuela estando tú enferma. Claro. Y le dijiste, abuela, yo estoy en una silla de ruedas, pero no es que yo estoy. No es que yo no camine, no es que mira, yo me muevo. Y tu abuela te puso una carita de, ay, la pobre, Fleridín. Y aquí lo que te ha parado son las oraciones. Totalmente. ¿Y cuál es tu condición actual hoy? ¿Sigues en lucha? Bueno, sí, yo sigo con un corazón con cardiomegalia, ya en la clase 4, que es la última, porque ya el corazón ya está en su último. Es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, cuando, el problema es que la capacidad de bombeo del corazón es muy bajita. Y ahí es que tú la vas clasificando. Entonces, al ser muy bajita, se va reteniendo líquido, y llega un momento que el hígado, o sea, hay una congestión hepática, o se va agua a los pulmones y hace edemas, se hinchan las pieles. Estás estable dentro de tu cuadro. A mí me sorprende, y esto es la fe, esto es lo que se llama la fe viva, la fe en movimiento. Ella cuenta, como si estuviera hablando de su habitación, de condiciones médicas serias, donde solamente Dios sabe cuándo ella se va, pero parece que Fleridín le ha perdido, le has perdido en el nombre de Jesucristo miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, tambaleas como humana, pero vuelves y te levantas. Así es. Te ves, miren esta mesa, yo quiero que vean tan preciosa, que nos has adornado, porque parece que tu condición médica y tu diagnóstico no te han dejado trancada en tu cuarto. Para nada. Cuéntanos de todas estas actividades que has hecho. Bueno, si tú supieras que todas giran en torno a la fe. A la fe. Allá, por ejemplo, el álbum que tú ves allá es un álbum familiar, donde hay fotos de mis padres, que se casaron bastante jovencitos. Mami ya a los 30 años tenía a sus seis muchachos, lo tenía todo. Una mujer que parió y se abrió la vida. Así mismo. Así mismo. Por ejemplo, esto que tú ves aquí, esta foto que está acá, estoy yo aquí, me sleeping back. Eso fue en la jornada, en la jornada mundial de la juventud en el 97, que fue en Francia, que yo creo que tú fuiste en la jornada. Yo fui, yo fui, yo fui. Chiquitito, yo estaba a un niño. Pero fui, fui. Ellos esperaban 500 mil gente y apareció un millón y medio de gente. Y ahí estaba Flérez. Y ahí estaba Flérez. Con tu condición, donde se caminó tan... Y aquí... No, pero que en el 97, recuérdate que fue cuando yo hice el edema agudo del pulmón. Y me dijo a mí, Juano Valle, Fleridín, cuidado si tú no podías ese viaje. Y te fuiste. Podemos casar. Y yo, mira Juana, yo tengo que irse viajar aunque yo me muera. Qué muchacha tan carpetosa. Yo tengo que ir. Pero tienes una mochilita, la palabra de Dios. Ah, bueno, entonces, mira, entonces aquí en el 2004, esto es una foto de un envío del cardenal para la misión América a evangelizar. Un envío a evangelizar. Exactamente, Estados Unidos. Enviada aquí por el cardenal. Qué bonito. Una mujer que se ha dejado enviar. Y aquí tienes otra jornada. Sí, esa es la de Madrid que fue en el 2011. Muy lindo, muy lindo, Madrid. Vamos a descomponer un poquito tu mesa. Ahí estabas tú como dominicana. Sí, esta era la del encuentro. Pero nosotros nos hicimos estos polochés, por ejemplo, del camino. Había otra que era blanca. Porque se usa mucho intercambiar los polochés. Pero yo no intercambio mi polochés, no, yo me quedé. Y aquí, tú tienes tu sombrerito, pero aquí trajiste tu garma, caramba. Ah, mi salterio. Ese salterio fue fundamental, porque entonces, en el 2007, con esa neumonía, yo quiero que tú sepas que mi diagnóstico fue confirmado, de que yo necesito un trasplante cardíaco. Fue confirmado. Y yo caí en una condición muy crítica, y los médicos a mí me desahuciaron. Al punto que me dijeron, mire, llame a un familiar, porque usted se está muriendo. Llame a un familiar, usted está sola, no la conocemos. Llame a un familiar. Y aquí está, llame a un familiar. A ti, definitivamente, yo estoy emocionado. Yo no sé tú, pero yo estoy tocado, porque la fe te lleva, esto no tiene explicación psicológica. Ella, con un salterio en la mano, con su fe, con el camino en la cárcel humana, y ya ella habla de enfermedades, y de médicos, y de que la desahucien, como nada. Yo quiero que tú me le digas un mensaje final a estas personas, a los que están hoy con una condición de quién es Jesucristo para ti, bien breve, una invitación a la fe, para que hagamos una oración. Porque yo sé que muchos van a sanar escuchándote, sobre todo el corazón y la actitud. Vamos a, ¿qué tú le quieres decir a estos fieles participantes de este programa? Bueno, pues quiero decirles que Jesucristo es definitivamente la mejor opción que yo he hecho en mi vida, que Dios está vivo, resucitado, y presente en nuestra vida, que no es un Dios lejano, que está cercano, y que no hay que triunfar para alabar a Dios. Es decir, no es que yo alabo a Dios porque estoy sana, no, en medio de mi condición, yo he podido alabar al Señor. Y he podido decirle a muchos médicos que el dueño de la vida es Dios, y es quien sabe cuál será mi último día. Solo Dios lo sabe. ¿Cuántas veces me han llorado a mí? He podido, he podido, oye, he podido decirle a muchos médicos, he podido decirle a muchos médicos que Dios es el Dios de la vida. Me han llorado y estoy aquí. Así es. Pues vamos a hacer una oración, porque no podemos, no podemos más que alegrar y darle gracias a Dios por lo que va a ser en la vida de estos enfermos que nos escuchan hoy, que con el alma sana nadie se muere. Así es. Bueno, la gloria alabanza a ti, Señor. Santo eres Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que has hecho en la vida de Fleridín. Gracias porque tú eres fiel, por mostrarles el camino. Bendice las comunidades neocatecumenales, bendice todas las fuerzas vivas de la iglesia y a estas personas que nos escuchan hoy con una condición médica, con un diagnóstico o con orfandad que han perdido a su madre o a su padre como ha hecho esta mujer. Se encuentran en tu consuelo hoy con Cristo que vives y reinas entre nosotros porque tú eres santo, porque tú eres bueno y porque tú te haces presente. Bendice, Señor, nuestras vidas y bendice la vida de todas las personas que sufren en este momento y que tú has querido que estén hoy viendo y escuchando este programa para bien y para su salvación. Bendito sea, Señor. Bendito. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la fe de la iglesia y la fe nuestra. Fleridín, sigue dando carpeta de la buena con tu condición ahí pero con Jesucristo delante. Que Dios te bendiga. Quiero compartir contigo luego de este testimonio que tenía aroma a Cristo, aroma a café del bueno, delicioso, a café espiritual. Qué lindo el aroma de la vida de Fleridín, una mujer que le ha creído a Jesucristo. Piensa en este cafecito para ti, anótalo para que lo medites que te dice así en el nombre del Señor, cafecito espiritual. No importa lo difícil que haya sido tu pasado, no importa lo desafortunado que parezca tu presente, abre tu corazón, tu mente y tu alma al futuro que tiene Dios para ti porque Él tiene planes que los va a cumplir simplemente cuando le digas sí. Qué bonito es saber qué bonito es creer, qué bonito es saber que el dolor no tiene la última palabra. Como cantamos en las vigilias pascuales los que tenemos fe, cantamos oh muerte donde está tu victoria, oh muerte donde está tu guijón, ni enfermedad, ni las lágrimas, ni la soledad, como hizo Job en su fidelidad, lo apartaron de la fe. No importa lo que estés viviendo ahora en este momento, Dios, así como estoy moviendo este cafecito, quiere mover tu corazón, quiere mover tu alma, ve a una iglesia, confiésate, confiésate de tus pecados, ve al sacramento de la reconciliación, busca un grupo de oración o busca algún movimiento, vea, haz una catequesis del camino neocatecumenal o vea el movimiento Cursillo de Cristiandad o vea algún movimiento de María, no importa, la iglesia que es madre maestra te está esperando para actualizar tu bautismo y vivas tu vida en él. Que Dios te bendiga, simplemente dile a Dios, Señor, aquí estoy, vive tu vida en mí. Nos vemos pronto en tu próximo Vivencias de Fe.